Si te gustan las disciplinas artísticas como la fotografía o el cine, estarás de acuerdo que una parte esencial está asociada con el desarrollo de nuestra cultura visual, ya que esto nos permite tener referencias estilísticas para poder crear de manera articulada, potenciar la imaginación o encontrar la inspiración para dar dirección al proyecto en el que estemos trabajando. Es por esto que hoy los invito a visitar el Centro de Fotografía de Barcelona, KBR, de la Fundación MAFA, que tienen dos exposiciones muy interesantes. Una con la obra de Gary Winogran, que es un fotógrafo norteamericano de la década de los 60s, especializado en fotografía periodística. Y la otra que me despierta mayor interés con la serie de retrato de Brown Sisters del fotógrafo documentalista Nicholas Nixon. Mi nombre es Enrique Vega y te invito a que me acompañes los próximos minutos para descubrir más sobre el Centro KBR. A continuación veremos una de las fotos más conocidas de Winogran, donde nos muestra una pareja interracial que lleva a dos chimpancés y se ha interpretado como un comentario mordaz o humorístico de los prejuicios raciales prevalecientes en los Estados Unidos de los 60s. En la toma que viene a continuación, veremos otra de las fotos emblemáticas de Gary Winogran, que muestra a un grupo de mujeres que pasan con indiferencia frente a una persona en silla de ruedas. También una foto con mucha fricción cognitiva, donde Winogran cuestiona la moralidad selectiva de la sociedad norteamericana de los 60s, y que podría verse con una lectura totalmente vigente. Ahora sí, vamos a pasar a la sala donde se expone The Brown Sisters. The Brown Sisters es un proyecto de fotografía documental, donde el motivo central es el retrato familiar que Nixon toma de su esposa bebé junto a sus tres hermanas. Siempre en espacios exteriores y con iluminación natural, y donde Nixon utiliza una cámara antigua de gran formato que no solo captura en detalle, sino que le da a la imagen una cualidad nostálgica que hace a la serie tan enigmática. La serie se compone de 45 retratos que comienzan en el año 1975 y tienen su última actualización el pasado otoño de 2020, durante la pandemia de SARS-CoV-2. De cada sesión se ha escogido para formar parte de la serie siempre solo un retrato, y donde las hermanas aparecen en el mismo orden. De izquierda a derecha, Heather, que en el 75 cuando dio inicio el proyecto tenía 23 años, Mimi, 21, bebé la esposa de Nixon, 25, y Lori, al extremo derecho, 15, todas casi siempre mirando a la cámara. Cada retrato es un corte en la vida de las hermanas Brown, y donde comprobamos cómo se va diluyendo la imagen de quienes recordábamos tiempo atrás. Y es que cada nueva fotografía da cuenta, aunque sea de forma sutil, sus cambios físicos, de personalidad, forma de vestir e incluso la dinámica entre sus relaciones interpersonales. El tiraje de la serie completa de Brown Sisters es de tan solo 7 impresiones. Una, por ejemplo, es parte del patrimonio de adquisiciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA. Y otra de las series fue precisamente adquirida en 2007 por la Fundación MAF, para ser parte del patrimonio del Centro de Fotografía de Barcelona, KVN. La serie de Brown Sisters es un estudio sobre el paso irremediable de la vida, y de cómo ésta se escapa de manera inasiva, lo que de alguna manera nos da respuesta a la pregunta recurrente del por qué tomamos fotografías. Y es que como hemos visto en la serie de Nixon, la fotografía tiene la cualidad de preservar los recuerdos con una nostalgia que nos hace posible retroceder en el tiempo.